Tiene la palabra la diputada Alma Zapag del Movimiento Popular Neuquén. Bueno, buenas tardes a todos los diputados, buenas tardes Pablo, buenas tardes Francisco, Micaela y Claudio. Si bien no nos conocemos personalmente, Claudio Ambrosini, agradecerte en nombre del gobernador y también de Carlos Aguilar, quien está en el tema en la provincia de Neuquén, de Comunicaciones e Informática, todas las atenciones que verdaderamente les están dando. En principio esto. Pablo, yo mandé las preguntas por escrito, creo que es mucho mejor, ya que se nos piden anticipadamente enviarlas para que las puedan ver, si se pueden responder bien y si no será, nos mandarán cuando tengan tiempo. En esta situación extraordinaria que trabajamos para dar respuestas también extraordinarias, sin ninguna duda estamos todos contra el tiempo y estamos ante una situación verdaderamente alarmante como es la pandemia. Así que simplemente agradecerles la presencia, agradecerles la deferencia que tienen para con nuestra provincia de Neuquén y estar a disposición de ustedes. Muchas gracias Pablo. Muchas gracias diputada.